Reina del cielo, deja tu luz, aleluya, aleluya, reina del cielo, deja tu luz, aleluya, reina del cielo, reina del cielo, deja tu luz, aleluya, reina del cielo, 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 aleluya, reina del Aleluya, gozales de la Virgen María, Aleluya, resucita, como dijo, en verdad del Señor resucito, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya Gracias.